Ah, esta soguita, ah, perfecto, muy bien. Es el boliche. Señores, claro, es como una entrada a un boliche. Vamos, vino todos los amigos venidos, muy bien. Señores, atención, se viene Martín Lieberman en su debut 2016 con su mujer, que pareja con Marcela Greco, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Lieberman! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, López! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!